¡Suscríbete al canal! Sin embargo, el ámbar de este nivel se puede desbloquear sin ningún personaje o dinosaurio especial. Así que este nivel consta de dos puntos de control, en el cual el primero es una carrera donde hallaremos el ámbar y un minikit rompiendo tres carteles. En el segundo punto de control estarán los nueve minikit restantes y aunque parecen muchos para ser un único punto de control, el nivel es muy cortito. Así que elegid al personaje que más os guste, que voy a empezar ya. El primer minikit de este punto de control tendremos que destruir tres carteles. Es un acumulable de tres carteles que tendremos que quedarnos siempre hacia la derecha, por lo menos en el primero. Así que vamos a continuar por aquí por la derecha. Aquí tenemos el primero de tres carteles. El siguiente cartel que tendremos que destruir tendremos que mantenernos a la izquierda y será en uno de los cambios de cámara. Vamos a permanecer aquí a la izquierda. No importa que nos dé el indómino, no pasa nada. Quizás como mucho nos pueda quitar un poco de piezas, pero nada importante. Continuamos por aquí por la izquierda. Este es el cambio de cámara que yo decía. Un poquito más, por favor. Y debe de estar por aquí. Vamos a verlo. Ya tiene que estar muy cerquita. Un poquito más. Perfecto. Este es el segundo cartel. Ahora nos dirigimos hacia la derecha y aquí vamos a encontrar el ámbar saltando en esta... Aquí. Aquí tenemos el ámbar. Perfecto. Muy bien. Y seguimos por aquí. Nos mantenemos pegados por esta parte. Y vamos a encontrar el último cartel y el primer minikit de este nivel. Aquí lo tenemos. Muy bien. Pues entonces ya lo tenemos todo al 100% en este punto de control. Vamos a pasar al siguiente. Nos encontramos en el ataque en giroesfera. Ya estamos viendo aquí un montón de flechitas y el primero minikit que tenemos aquí. Hay dos, como estáis viendo. Lo primero que vamos a hacer es romper este objeto agrietado del ego con un dinosaurio que tenga esas características. Como por ejemplo lo es el paquicefalosaurio. Que no me salen muy bien los nombres. Yo voy a elegir el personalizado ya que me molesté en darle un aire aquí cornudo. Bueno, pues vamos a cambiar de personaje para poder reconstruir el minikit. Este por ejemplo mismo que lo tengo aquí cerca, Alan Grant. Y ya obtendremos el primer minikit de este punto de control. El segundo en nuestro haber. Bueno, ahora necesitamos a un personaje que pueda alcanzar los objetos con un razón. Así que vamos a coger a Venancio que es mi personaje personalizado. Y aquí vamos a... A ver, que se me va el dedo. Vamos a apuntar aquí al gancho. Perfecto. Bueno, pues lo que tal es trepar por aquí. Y por aquí. Y aquí tenemos el minikit. El segundo en este punto de control. De acuerdo. Vamos a seguir un poco avanzando por aquí por la derecha. Por este puentecito que hemos reconstruido hace un minutillo. Y aquí tenemos unas lianas de lego. Así que vamos a coger un personaje. Podría coger a Alan Grant, pero voy a coger aquí a nuestro amigo Owen Grady. Ya que es el personaje... Es uno de los protagonistas de Jurassic World. Pues vamos a elegirlo, ¿no? De acuerdo. Pues aquí, como veis, hemos desbloqueado una plataforma con la giroesfera. Así que vamos a usar al personaje secundario. Y vamos a acceder a este pequeño recinto. O este pequeño escenario que es como secreto, por decirlo de alguna manera. Y como habéis visto, el minikit está muy, muy facilito. De acuerdo. Vamos a regresar aquí al escenario principal. Y cambiamos de personaje. Ya estamos viendo el objeto negro. El bloque negro este de lego. Así que vamos a coger al Dilophosaurus. Que es el único que puede destruir este tipo de objetos. De acuerdo. Pues... Con el veneno ya estamos... Ya hemos destruido el bloque negro. Y hemos obtenido el cuarto minikit. La mitad de todos los minikit en este nivel. Bueno. Este que está aquí en la altura. ¿Lo veis? Vamos a necesitar a un personaje que pueda planear por los abismos. Y yo voy a elegir a uno que hasta ahora no me he cogido que lo desbloquee. El último. Porque es el último personaje que salvé para conseguir el trofeo. Y es el señor Masrani. Vamos a cogerlo. Que está por aquí. A ver si me acuerdo. Ah, sí. Aquí. Aquí lo tengo. Simon Masrani es uno de los personajes de Lego Jurassic World. Bueno, de Lego no. De Jurassic World a seca. A ver. Vamos a quitar a esta gente de cilla de en medio. Y como tenemos aquí el trampolín este. Lo saltamos. Saltamos por aquí también por estas cosillas que hay aquí. Estos resaltos. Y planeamos hasta conseguir el quinto minikit. El sexto en nuestro casillero. De acuerdo. Pues ahora vamos a coger a otro personaje. Que pueda hacer palanca. Vamos a coger por ejemplo a Nick Van Owen. De El Mundo Perdido. Aquí está este bloque. Así que hacemos palanca. Y aquí tenemos. Vamos a reconstruirlo primero. Aquí tenemos otro minikit. Es el sexto de este nivel. A ver si me dejaba pasar la girofera. De acuerdo. Pues bueno. Vamos a hacer aquí más cosas. Y ahora mismo volvemos. Cuando nos desplacemos por la tirolina. Llegaremos más o menos a esta zona. Y lo que vamos a hacer es que vamos a coger a un personaje. Que pueda excavar en la tierra. Como es nuestro amigo Alan Grant. Y aquí vamos a reconstruir un panel de acceso a Injin. Aquí lo tenemos. Muy bien. De acuerdo. Pues como ya sabéis. Vamos a cambiar a otro personaje que tenga acceso. Como es por ejemplo al señor Arnold. Que lo cojo muy poquito. Es la segunda vez que lo cojo en mi guía. Y aquí tenemos este panel. Que al activarlo va a abrir la rejilla. Que tenemos aquí abajo. Con el octavo minikit. Si no recuerdo mal. Exactamente. El octavo minikit ya lo tenemos. De acuerdo. Pues voy a continuar aquí con esta lucha de titanes. Y ahora mismo vuelvo. En esta última zona tenemos dos minikit. Muy facilitos y muy rápidos. Lo primero que tenemos aquí. Es una planta que hay que cultivar. Con la señorita Ellie Sadler. Aquí la tenemos. En cuanto cultivemos esta planta de lego. Vamos a conseguir el noveno minikit. A ver. Aquí. Muy bien. Pues lo único que tenemos que hacer es saltar sobre él. Y ya lo tenemos. Y el último. Vamos a que está aquí. Vamos a coger un personaje que tenga. Que pueda escanear en búsqueda de objetos útiles. Como es por ejemplo aquí nuestro Nick. El supervisor de Lego Jurassic World. Vamos a escanear. Y obtendremos el décimo minikit. De acuerdo. Pues este nivel es muy fácil. Es muy cortito. Apenas 20 minutos lo tenemos. Aunque claro. Yo con mis cortes. Pues apenas 7-8 minutos. Pues se hace muy bien. De acuerdo. Pues tan solo me queda enseñaros el final del nivel. Con la puntuación final. Así que. Adiós. 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 Adiós.